Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Soy Virginia Rodilla y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. El estrés está matando a todo el mundo. La ansiedad y muchas veces hasta normal es sentir ansiedad. Es como un mecanismo de defensa o de autoprotección, es como una señal que te está diciendo tu cuerpo ante cualquier riesgo real o irreal. Los niños también sienten ansiedad y en algunos momentos también están estresados. Hoy quiero hablarte de la ansiedad en los niños y hoy en los adolescentes. Comúnmente entendemos que solo los adultos pueden sufrir ansiedad, sin embargo los niños y los adolescentes pueden tener episodios de ansiedad e incluso desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si está ansioso? ¿Cómo puedo saber si mi hijo está sufriendo por cualquier situación estresante que le está produciendo ansiedad? Las situaciones o circunstancias que pueden llevar a un niño a experimentar ansiedad por lo general son las siguientes. Una muy frecuente es el estrés por el divorcio, separación de los padres, muerte de un familiar o ser querido o por pleitos y contiendas de los padres todo el tiempo. También puede ser por tensión, por algunas asignaciones o mal manejo escolar, por la pérdida de una mascota. Y esto puede generar en los niños situaciones estresantes, como los pleitos, las agresiones físicas, cuando los niños son expuestos, agresiones físicas o verbales. Ya sea que ellos la reciban o que la reciba un familiar cercano, pues esto puede causar muchísima ansiedad. A veces nosotros los adultos peleamos, discutimos o hablamos de temas que no es correcto hablarlo delante de los niños. Antes, las generaciones de antes, los abuelitos, tenían mucho cuidado, eran muy discretos y hablaban muy aparte. Ahora esta nueva generación habla de cualquier tema, a veces hasta de conflictos, sea de la casa, de noticias desagradables, de problemas económicos que tienen los padres, de dificultades que tienen la familia y lo habla de una manera muy cercana, muy fácil, donde los niños se escuchan, donde los niños están ahí, a veces en la mesa y no nos damos cuenta que si para usted esa situación es difícil y no es fácil de manejar, y ya usted es un adulto y le puede causar estrés, imagínese en la cabecita de este niño que esté escuchando todo este problema o todos estos problemas o toda esta situación estresante, pudiera generar en ellos un estrés, unos niveles de ansiedad, porque no saben manejar este conflicto. Son conflictos y situaciones de adulto que nosotros sin querer, los padres, los adultos, las hablamos libremente sin darnos cuenta que esto puede afectar. ¿Qué te quiero decir con esto, papá y mamá? Que si tú tienes situaciones, la puedes hablar con tu pareja, la puedes hablar con tus amigos, pero tienes que tener el cuidado y la discreción de saber que si tu niño está ahí, y él no tiene la capacidad todavía necesaria para manejar este conflicto que es de adulto. Entonces busca un lugar donde los niños no estén, o si están en la casa y los niños están, propicia que ellos tengan un lugar aparte, que lo estén viendo, o estén haciendo, o estén jugando, en otro lugar de la casa, donde cuando estén conversando de esos temas delicados, que son reales y que en su momento el niño va a ir creando lo que es la habilidad de resolución de conflicto, pues pueda entenderlo. Pero si no es de su competencia, el niño no puede hacer nada para resolverlo, porque lo hablamos delante de ellos, eso es generar en los niños una ansiedad no necesaria. Ahora hay temas que obviamente la muerte de un familiar, el divorcio de los padres o la separación de los padres, en algún momento cuando ya sea una decisión tomada o un hecho real, el niño tendrá que enterarse y también hay forma de cómo hacerlo. Si usted no sabe, es importante que lea, que lea los videos o que se acerque a un profesional de la conducta que pueda orientarlo y decir cómo trabajar con su hijo unos temas que son delicados para no crear en ellos ese estrés innecesario. Esto pudiera causarle miedo, pudiera causarle una sensación así como de vacío, de ansiedad, de tristeza. Y no es necesario que nuestros niños pasen por eso si nosotros podemos prevenirlo simple y llanamente, pues haciendo las cosas de la manera correcta. Así que vamos a tener cuidado porque los más pequeños de la casa merecen ser felices así como usted. Y es importante que ellos sí vayan creciendo con las pequeñas cosas que pueden resolver, pero todo a su debido tiempo, en el momento correcto, para que ellos no se vienen de una ansiedad, de un estrés que es innecesario. La ansiedad y el estrés puede producir en nuestros niños muchísimas consecuencias. Entre ellas, no concentración en la escuela, pueden producir lo que es una mala alimentación porque comienzan o a comer de más por ansiedad o a pérdida del apetito, no dormir correctamente, tristeza profunda. Y vale la pena hacer el esfuerzo que sea necesario para prevenir que mis hijos o que tus hijos no sufran de ansiedad. Y para ellos, si necesitan la asistencia de alguien, buscarla. ¿Por qué? Porque los más pequeños de la casa, como te dije ahorita, merecen ser felices. Entonces, vamos a cuidar el ambiente, vamos a cuidar lo que hacemos, qué decimos, cómo lo hacemos, para que nuestros niños, entonces, puedan desarrollarse y crecer en un ambiente sano, estable y feliz. Hemos llegado a la parte final de este videoblog. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, déjame aquí tus comentarios, recuerda compartir con tu amigo y hasta el próximo video.